Mira hijo, todavía tú no conoces bien a esa muchacha, ¿qué tal? Mi plan es este, el siguiente, nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es que yo lo voy a complacer, como usted quiera hacerlo, pero realmente ella no es así, no es una mujer interesada y es una mujer verdaderamente que vale la pena. Hijo, solamente consejo de padre. Está bien papá, vamos a hacer eso entonces. Ok. Ay mi amor, qué bueno que ya se acerca la fecha de abogado, estoy súper contenta. Sí, yo estoy feliz también y mi padre viene, él sabe que hace un año que se fue a los Estados Unidos y entonces él quiere venir, está con nosotros y yo de verdad estoy encantado. Ay, yo estoy súper ansiosa por conocerlo también. Sí, él viene, está feliz, también quiere verte, quiere conocerte, saber de ti en verdad. Mi amor, quería saber si te gustó el recorrido, el paseo. Ay, de verdad que sí, es muy bueno caminar, no solamente andar en tu vehículo. Gracias. Gracias. Ay, por fin llegamos a la casa. Wow. Ay, qué calor. Mira, te voy a traer algo de tomador. Sí, me voy a quedar un poquito aquí en la sala un rato. Buen día, bendición papá, ¿cómo está usted? Amén, amén. ¿Estamos bien ustedes? Estamos bien contentos de escucharles, feliz que ya usted viene. Usted sabe que mi boda es la próxima semana y espero verle por aquí, ya que quiero que conozca a mi novia, una mujer maravillosa, en verdad. Sí, hijo, pero tú conoces a esa muchacha porque recuerde que tú recibes un ascenso y después de ese ascenso te conoces a esa muchacha. ¿Está seguro usted? Sí, sí, yo estoy seguro. Yo quiero que usted venga y cuando estemos aquí usted la va a conocer. Una muchacha maravillosa, me trata súper bien y yo lo espero, de verdad que sí. Ok, entonces nos vemos allá, pero te voy a proponer un plan que vamos a hacer para descubrirse a esta muchacha es buena. Cuando llegue allá yo te explico. Ok, excelente. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy placentero. Yo estaba pensando, usted me dijo que quería decirme algo antes de entrar a la casa. ¿Qué tal? Mi plan es este, el siguiente. Sí. Nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es que yo lo voy a complacer, como usted quiera hacerlo, pero realmente ella no es así. No es una mujer interesada y es una mujer verdaderamente que vale la pena. Hijo, solamente consejo de padre. Está bien, papá. Vamos a hacer eso entonces. Ok. Mi amor, ven para que conozca a mi padre que ya llegó. Él es mi papá. Lo que pasa es que él es ciego, él es sordo, él es mudo, pero yo lo traje para que tú lo conoces. Y él esté con nosotros durante la boda. Pero esa maleta tiene más funcionalidad que tu papá. Pero ese es mi papá y él se va a quedar en esta casa. Y tú tienes que aceptarlo, porque esta casa, aquí el que manda soy yo. Pero lo vas a cuidar tú, ¿verdad? Porque yo no me voy a echar encima la responsabilidad. Mientras yo esté trabajando, tú lo vas a atender. Hola, mi amor. Mira, ven que te estoy esperando aquí en la casa. Sí, listo. Hola, mi amor. Hola. ¿Y tú, mi amor? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bien. ¿Y ese señor? ¿Quién es ese señor? No, eso está muerto en vida, mi amor. ¿Tú estás segura de que no estás viendo? Eso ni oye, ni escucha, ni camina. Vamos, ven. ¿Tú estás segura? Yo no quiero salir corriendo de aquí. Bueno. Oye, ¿pero esto es así? No, no, no. Esto tiene que saberlo mi hijo de inmediato. Mi amor, mira, te dejé a mi papá aquí. Ya tú sabes que voy a trabajar para que tú te encargues de él y le des comida y lo atiendas. Ah, pero entonces aquí no se va a cocinar, no se va a fregar, no se va a hacer nada porque he asentado y me atendido de vegetal que tú quieres que yo esté ahí. Oye, mi amor, no le falte respeto a mi papá porque tú sabes que hablamos eso desde el principio y yo te dije aquí que él se quede y que tú lo vas a atender. Escúzame, mi amor. Sí, de verdad. Tú tienes toda la razón. Yo te lo voy a atender como un príncipe te lo voy a atender. Claro que sí, vete en paz al trabajo que yo te lo voy a atender. Bueno, así me gusta. Esa es la actitud. Nos vemos. Mira eso, yo no voy a poder hacer nada porque tengo que atender el vegetal. Te digo aquí las cosas que uno tiene que pasar. Ahora no puedo yo ni barrer con tranquilidad ni libertad porque tengo este estorbo en el medio. Mira el basurero que tiene esa silla de ruedas. Yo te digo aquí, uno tiene que creer en cosas. Yo lo voy a atender a él. Claro que sí, ahora mismo lo voy a cocinar. Y una rica comida que le voy a preparar ahora mismo. Muy rica que va a estar esta comida. Toma vegetal, cómete tu comida. Pero verdad son que como no ven, toma cómetela la comida. Cómetela, mira que rica esa comida. Mira que rica. Eso es lo que tú te mereces. Venga, rápido. No voy a hacer cosas que mi novio llegue y lo encuentre a usted ahí todo. Vuelto un detartalado. Mi amor, ya llegué. Ay, mi amor, mira aquí terminándote de limpiar a tu papá que te hizo un poquito de reguero, pero ya está limpio. Qué bien, qué bien. Gracias mi amor, estoy muy contento. Es falso, hijo. ¿Cómo sí, papá? Pero oye usted. Me ha saltado mucho. Ya esto se acabó, esto no es eso. Fue una falsa que sí. Yo estaba pensando, usted me dijo que quería decirme algo antes de entrar a la casa acerca de mi novia. Entonces me gustaría saber cuál es el plan que usted tiene. Mira hijo, todavía tú no conoces bien a esa muchacha. Y después de tu ascenso tú has recibido esto, esa novia. O sea, ¿qué tal? Mi plan es este, el siguiente. Sí. Nosotros, yo me voy a hacer pasar por ciego, sordo y mudo. O sea, totalmente un vegetal. Me presenta a ella como un vegetal. Entonces yo voy a escuchar todo lo que pase en la casa cuando ella esté sola. Excelente. Entonces ahí podemos descubrir si es una buena mujer. Ok. Pero esto es una falsa. Es que yo elabore un plan con mi hijo cuando llegamos del aeropuerto para descubrir qué tipo de mujer tú eres. Pero es que, es que. Hijo. No, pero esto es un malentendido. Yo no te quiero en esta casa. Eres una falsa. Una mentirosa. Tú te vas ahora mismo de esta casa. Ahora mismo voy a buscar la moneta. Tú me engañaste. Porque tú me dijiste que tu papá era un vegetal. Tu papá ni caminaba ni veía ni... Solo fue un plan y este fue el plan que nosotros elaboramos. Yo quiero ver más en esta casa. Te vas ahora mismo. No quiero verte más. Usted tenía razón, verdaderamente. Muchas personas nos engañan fingiendo ser alguien que no son. Y mire qué tal lo ha tratado. Pero le agradezco verdaderamente. Ya te dije, hijo. Consejo de padre. Gracias. No fallas. Fíjate muy bien en la persona con la que decidas pasar tu vida porque no todo es lo que parece. Esperamos que esta reflexión sea de tu gusto y que puedas compartirla con alguien más. Dios te bendiga.